Bueno, buenas noches a todos. Gracias por acudir a esta charla Coloquio, que es la primera de un ciclo, que ahora después os explico. Lo primero que quiero decir es que este es un acto ciudadano. Es un acto organizado por la plataforma local, por la defensa del sistema público de pensiones. Y es, como os digo, el inicio de un ciclo de conferencias a las que hemos invitado a los partidos políticos a que nos traigan personas expertas en el asunto de las pensiones para que nos expliquen cuáles son sus ideas, cómo van a defender este sistema público de pensiones en el futuro. Es evidente que cuando se invita a un partido político en una democracia a realizar un acto, el partido político se tiene que identificar. El cartel está en la calle, este acto pone que está organizado por la plataforma de pensionistas de Villena y aquí, sobre el escenario, pues el partido político que colabora y colaborará en cada momento, se identificará y pondrá sus siglas y pondrá su muerte. Pero que se tiene que quedar claro que es un acto ciudadano y que desde la ciudadanía lo que hemos hecho es pedirle a todos, a todos los partidos políticos que vengan y se expliquen. Iremos haciendo conferencias, cada mes haremos una para no agobiar a la gente, para que respiremos y pensemos en lo que nos han dicho y volvamos a escuchar cosas. Y el mes que viene tendremos la conferencia del Partido Social, perdón, de los Verdes. Ya haremos público quien viene a hacerla, el horario y el espacio donde se va a hacer. Al mes siguiente, en enero, será el acto del Partido Socialista y en febrero será el acto de Izquierda Unida que, hasta lo que sabemos, todavía no está confirmado el conferenciante, pero que Izquierda Unida quiere que sea una persona de comisiones órdenes y será muy interesante también tener el punto de vista de los sindicatos, de este sindicato que es uno de los mayoritarios. Así que bueno, quiero agradecer a las mujeres y a los hombres que nos, que se juntan cada lunes a las ocho de la tarde en la Plaza de María Auxiliadora y su fuerza nos ha traído hoy hasta aquí a organizar esto. A las casi dos mil quinientas personas que ya nos han firmado la, la petición del blindaje de las pensiones que estamos apoyando, que es una petición de la, de la mesa estatal por la, por el blindaje de las pensiones. Nosotros como plataforma local de Villena la estamos apoyando. Hicimos un sábado una recogida de dos mil firmas y como vamos todos los lunes recogiendo firmas en, en las concentraciones y en los diversos actos como el de hoy también seguimos recogiendo, pues ahora habrá una con mil quinientas firmas. A todas las personas que nos han apoyado. Al Ayuntamiento de Villena, por supuesto, porque siempre nos ofrece sus espacios, nos ofrece su colaboración y creo que es gusto agradecerles esa colaboración, sobre todo la persona de Jesús, del concejal de Bienestar Social. Y al espacio joven, cuyo personal también se brinda en estos actos. A los medios de comunicación locales que sacan todas nuestras noticias y hoy, especialmente al círculo Podemos de Villena, que nos ha traído al conferenciante del que hoy vamos a escuchar. Tenemos en la mesa acompañándonos a un representante del círculo de Podemos de Villena, que es Luis Vicente Espinosa Palau, aquí en esta esquina, que es, como os digo, el partido que hoy nos propone este acto. En los últimos meses, y gracias a la presión de los movimientos sociales, de ciudadanos, que comenzaron en su día en el País Vasco y se fueron extendiendo a todo el Estado, se han producido algunos cambios en lo que era un panorama sombrío para las pensiones públicas. Estas mejoras, en algunos casos, no son más que un regreso al pasado para recuperar los derechos que habíamos perdido. Se han ido anunciando y ahora tienen su reflejo en el preacuerdo de presupuesto general del Estado al que han llegado PSOE y Unidos Podemos. Cuestiones que figuran este preacuerdo, como la subida de salario mínimo interprofesional a 900 euros, la restitución del subsidio para mayores de 52 años, la revalorización de las pensiones al IPC, la mejora del régimen de las empleadas del hogar, la reversión del copago de los medicamentos y el aumento del 40% de la partida presupuestaria para la ley de dependencia, son el resultado de ese clamor social que se ha producido por recuperar derechos que deberían estar consolidados en un Estado democrático moderno. Las perspectivas de este avance se tienen que convertir en realidades. No basta con que nos hagan promesas. Las realidades se hacen legislando. Por eso hemos iniciado este ciclo de conferencias y hemos invitado ayer a los partidos para que nos expliquen cuáles son sus intenciones y cómo se va a aislar para que todo esto que nos están prometiendo quede consolidado. De manera que ningún gobierno futuro nos pueda volver a hacer recortes. Vamos a comenzar pues esta charla-coloquio en la que contamos con Ferran Martínez. Ferran Martínez es economista, secretario de análisis de política de Podemos y senador del grupo Podem a la Valenciana. Al final de su exposición abriremos un turno de preguntas y nada más os dejamos con Ferran. Nosotros vamos a ocupar nuestro puesto entre el público. Después pasaremos el micrófono para que vosotros podáis hacer las preguntas que queráis y os recordamos que en la mesa siguen las hojas en apoyo del brindaje a las pensiones. Gracias Ferran. Bueno, me siento un poco solo y alejado de vosotros, pero bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a quienes habéis organizado este acto. Organizar actos siempre es un burro, siempre es una tarea dura, siempre lo comentábamos antes, las horas antes de iniciar actos siempre estás pendiente, ostras, otra gente no vendrá. En fin, es un trabajazo, es un trabajazo sobre todo a nivel cultural, porque no solo es la tarea que desarrollamos en las instituciones, lo que es importante es también esa tarea del día a día, de concienciar, esa tarea pedagógica que que hacéis lo que importa, así que agradeceroslo mucho. Bueno, las pensiones. Yo quería empezar diciéndoos que el debate de las pensiones no es fundamentalmente un debate técnico, es sobre todo, fundamentalmente un debate político. Es un debate que tiene un trasfondo político y esto es muy importante que lo entendamos. Siempre a lo largo de la historia, los derechos no han dependido de que fueran técnicamente posibles, han dependido de la correlación de fuerzas, han dependido de la movilización de quienes menos tienen para arrancar derechos, para conseguir redistribuir la riqueza de quienes acaparan muchísimo en muy pocas manos. Durante el siglo XX, desde comienzos del siglo XX, se creó, se formó un movimiento obrero muy potente en los principales países europeos, especialmente Alemania, Gran Bretaña, Francia, y fueron estos movimientos obreros quienes a través de las huelgas, las manifestaciones, los partidos que les representaban en los parlamentos, que fueron arrancando determinados derechos. La constitución de Weimar, por ejemplo, fue una de las primeras en reconocer, en consolidar determinados derechos sociales. El sistema de seguridad social, el primero en la historia, bueno, el primero diría que fue la constitución mexicana de 1910, pero bueno, en términos europeos. El primero en Alemania, quien creó el sistema fue un señor que se llamaba Bismarck, que era un señor reaccionario, autoritario, que se había pasado media vida reprimiendo al movimiento obrero, al mismo tiempo que trataba de reunificar Alemania. Pues este señor constató que tenía, para evitar una revolución social en su país, lo que tenía que hacer era, sencillamente, pues bueno, garantizar unas condiciones de vida mínimamente dignas a la gente, para que esta no se levantara en contra del gobierno. A partir de los años 70, se produce un movimiento en sentido, empieza a producirse un movimiento en sentido contrario. Es la época del sufrimiento de algo que se llama neoliberalismo, es la época del ascenso de Thatcher y de Reagan, de los gobiernos de Gran Bretaña y de Estados Unidos, y desde el gobierno, está corriente de pensamiento representada por estos dirigentes, empieza todo un movimiento de privatización de lo público, de recorte de derechos sociales, también recorte de impuestos, y con esa agenda neoliberal tiene un éxito tal, que es incluso asumida por los partidos socialdemócratas europeos, por Tony Blair en Gran Bretaña, por Gerhard en Alemania. De hecho, Margaret Thatcher tiene una cita muy famosa que dice que su mayor conquista, su mayor éxito, es Tony Blair, es haber hecho que incluso los partidos que teóricamente deberían estar defendiendo los intereses de las y de los trabajadores asuman la agenda de los partidos conservadores. En España, ese proceso tiene un carácter contradictorio. A partir de los 70, en España, se pone fin al franquismo y se empieza un proceso de cierta equiparación con las democracias europeas. Se crea el moderno sistema de seguridad social, se blindan, se establecen en la Constitución una serie de derechos sociales, pero al mismo tiempo también se producen paralelamente otros procesos como un proceso muy potente de desindustrialización. También se crean, por ejemplo, las empresas de trabajo temporal, se crea un estatuto de los trabajadores muy por debajo de los estándares europeos. En fin, es un proceso muy contradictorio en el que también el movimiento obrero español, fundamentalmente organizado en torno a comisiones obreras y otras fuerzas sindicales, empieza a perder militancia, empieza a perder capacidad de movilización. Y a partir de los años 90 y 2000, este proceso se acelera. Quería comentaros también una anécdota de un personaje muy curioso que se llama Piñeiro. Piñeiro era un asesor económico que se había formado en Estados Unidos, en esta escuela de economía neoliberal que se llama la Escuela de Chicago y que cuando Pinochet da el golpe de Estado en Chile, se convierte en el ministro de Economía en Chile y privatiza el sistema de pensiones. Lo privatiza. Un sistema que era un sistema público de pensiones en Chile, él lo convierte en completamente privado. Y en los 90, una serie de fondos de pensiones y de bancos invitan a Piñeiro, aquí a España, a dar una serie de conferencias y a redactar una serie de informes en los que, por supuesto, propone privatizar el sistema público de pensiones en España. Y ese hombre, Piñeiro, es jaleado, promocionado también por los lobbies y por los grupos de presión adyacentes al Partido Popular. Empieza a lanzar un mensaje, que es el mensaje de insostenibilidad del sistema público de pensiones. El sistema público de pensiones no se puede mantener. Ese argumento se ha ido arrefinando con el paso del tiempo. Y fundamentalmente el argumento con el que se escudan ahora determinadas fuerzas políticas es con que hay un problema demográfico de envejecimiento de la población que impide, que hace insostenible a largo plazo el sistema público de pensiones. Curiosamente, los mismos partidos políticos que defienden que el sistema es insostenible por una cuestión demográfica son los mismos que están ahora agitando la xenofobia y el rechazo a los inmigrantes, a pesar de que hemos perdido más de dos millones de inmigrantes en los últimos diez años como consecuencia de la crisis. Bueno, os decía que en los años 70 en la Constitución establecimos una serie de derechos sociales. Fueron conquistas que logramos con mucho esfuerzo, que las logró fundamentalmente vuestra generación. En la transición tuvimos que hacer concesiones, pero también logramos avances. Y uno de esos avances fue el artículo 150 de la Constitución. El artículo 50 de la Constitución establece que las personas mayores tienen derecho a pensiones suficientes y periódicamente actualizadas. Ese derecho está actualmente todavía en entredicho en España y ha estado en entredicho durante los últimos años. Quería hacer referencia también a una encuesta que salió hace un par de días publicada por El País. Esa encuesta decía, afirma, que el 65,3% de las y de los españoles aseguran que estarían dispuestos a pagar más impuestos si eso repercutiera en reducir la desigualdad. Es más, esa encuesta también tiene otra pregunta en la cual se afirma que el 71,4% de las y de los españoles creen que asegurar las pensiones merecería que se pagarán más impuestos. ¿Por qué digo esto? Porque a los españoles les encanta pagar impuestos. No, evidentemente a nadie le encanta pagar impuestos. Pero la inmensa mayoría de la gente en este país está dispuesta a hacerlo con tal de proteger los derechos sociales, con tal de proteger las pensiones. El problema en España no es que la gente no pague impuestos, el problema es que los ricos no pagan impuestos. En España hay un problema con el sistema fiscal. Yo soy senador y estoy en las comisiones de economía y de hacienda. Bueno, en España, respecto a la media de la eurozona, ingresamos 8 puntos menos en impuestos. Esos son 70.000 millones. Las medidas que se describen en el acuerdo presupuestario entre Unidas Podemos y el Partido Socialista respecto a las pensiones, es decir, actualización de las pensiones conforme al IPC y aumento de las pensiones no contributivas en un 3%, esas medidas conjuntas sumarían alrededor de 1.000 millones, algo menos de 1.000 millones. Bueno, la diferencia de ingresos fiscales con respecto a la media de la eurozona, a la media de la eurozona son 70.000 millones. Eso nos da una idea de lo débil que es nuestro estado de bienestar, pero al mismo tiempo, esta encuesta que os decía, estos datos que os daba, también nos dan una idea de hasta qué punto nuestra sociedad, nuestra población, está dispuesta a defender el estado de bienestar y está dispuesta a defender el sistema público de pensiones. El sistema público de pensiones es hoy una cuestión que todo el mundo quiere defender. Y por eso, nuestros adversarios políticos no esgrimen argumentos directamente en contra del sistema público de pensiones. No vendrán y nos dirán, un sistema privado de pensiones es el mejor que uno público. Esto no lo defenderán nunca abiertamente. Por eso, su argumento siempre es técnico, siempre se dirige a la sostenibilidad del sistema, porque sabe que es algo que rechaza la inmensa mayoría de la sociedad. Hace unos meses se planteó un proyecto de presupuestos generales del estado, cuando todavía gobernaba Mariano Rajoy. Y en ese proyecto inicial de presupuestos generales se contemplaba una rebaja de las pensiones reales. Es decir, un aumento del 0,25%, pero con unas previsiones de inflación, de subida del IPC, que estaban en torno al 2%, lo cual suponía que los pensionistas que iban a perder poder adquisitivo. Bueno, cuando se planteó este proyecto de presupuestos generales, hubo movilizaciones masivas que empezaron en Bilbao y se extendieron luego por toda España y que pusieron en jaque al gobierno del Partido Popular. No solo pusieron en jaque al gobierno del Partido Popular, sino también a algunos de los que hasta ese momento habían sido sus aliados, por ejemplo, el PNU. ¿Qué pasó en el mes de junio? En el mes de junio se aprobaron los presupuestos generales del estado, pero esta vez ya no contenían una bajada de las pensiones. Esta vez contenían una subida del 3% de las pensiones no contributivas y una subida conforme al IPC del 1,6%. Esto, que en principio, según el propio gobierno del señor Rajoy, era imposible, era técnicamente imposible, se logró. ¿Y quién lo logró? Pues lo lograsteis vosotros, lo lograron las mareas de las y de los pensionistas. Por eso os decía que la cuestión de la sostenibilidad del sistema público de pensiones no es una cuestión técnica, sino fundamentalmente política. Bueno, ¿cuál es la situación de los pensionistas hoy en día? Esta misma semana se ha publicado un informe que es adjunto, un informe adjunto al proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2019. Ese informe es un informe sobre el impacto de género, pero contiene datos muy interesantes. En ese informe se dice que la pensión media anual para los hombres es de 15.015 euros, es decir, algo más de 1.000 euros al mes. La pensión media de las mujeres es de 10.633 euros al año, es decir, menos de 1.000 euros al mes, bastante menos de 1.000 euros al mes. Según los datos disponibles, uno de cada tres pensionistas tiene ingresos inferiores al umbral de la pobreza. Es decir, la situación de las y de los pensionistas no es una posición, no es una situación de privilegio, ni muchísimo menos, es una situación de enorme precariedad. Y de enorme precariedad, sobre todo en las mujeres. La brecha entre las pensiones que cobran los hombres y las mujeres es mayor del 29%. Para que os hagáis una idea, la brecha en los salarios entre mujeres y hombres está actualmente en el 22,5%. Las pensiones están prácticamente en el 30%. Os decía que uno de cada tres pensionistas tiene unos ingresos inferiores al umbral de la pobreza, pero es que en el caso de las mujeres está prácticamente en el 60%. Es decir, la situación de enorme precariedad que afrontan los pensionistas es especialmente grave en el caso de las mujeres. Y con todo, hay determinados medios, determinados opinólogos, siempre en la órbita de los mismos partidos, que son el Partido Popular y Ciudadanos, que son esos partidos que no lo dirán a la cara, pero piensan de ese modo. El discurso durante muchos meses ha sido que la posición de los pensionistas es eso, de privilegio. Que los pensionistas son unos privilegiados con respecto, en comparación a los trabajadores. Y especialmente a los trabajadores jóvenes. El discurso viene a ser que los trabajadores más jóvenes tenemos que sufrir paro, unos índices de temporalidad elevadísimos, más del 90% de los contratos que se hacen cada mes son temporales. Hemos tenido que padecer recortes salariales en los últimos 10 años enormes, y que en cambio los pensionistas no se han visto afectados durante la crisis. Bueno, ese es un discurso rotundamente falso. Es más, es un discurso rotundamente falso a raíz de las reformas de las pensiones que se produjeron en 2011 y 2013. La crisis iniciada en 2007 ha sido terrible en términos económicos, pero también ha sido la excusa bajo la cual se han realizado diferentes contrarreformas laborales, fiscales, sociales, bajo la cual, por ejemplo, se produjo la reforma del artículo 135 de la Constitución. Una reforma que lo que establece es que el pago de la deuda a creadores extranjeros tiene que estar por encima del gasto social. A partir de la reforma del artículo 135 de la Constitución se produce, como os digo, una serie de recortes, de ajustes, y también en el sistema público de pensiones, y la primera de ellas es en 2011. La reforma que realiza el Partido Socialista, y que eleva la edad de jubilación de 65 a 67 años, que aumenta la base reguladora de 15 a 25 años, y que aumenta el número de años para cobrar el 100% de la pensión de 35 a 37 años. Esa reforma del 2011 parece que no es suficiente, y cuando el Partido Popular llega al gobierno ese mismo año, en 2011, bueno, en 2013, realizan una nueva reforma de las pensiones que introduce dos elementos nuevos. El primero, cambia el índice de revalorización de las pensiones. Las pensiones, hasta el momento, se revalorizaban conforme al IPC, es decir, conforme a la inflación. Tanto sube la inflación, tanto tienen que subir las pensiones, porque si no los pensionistas pierden poder adquisitivo. Bueno, esta reforma del Partido Popular cambia el índice de revalorización y lo establece en el 0,25%. Ellos dicen, es del 0,25% como mínimo, pero luego, conforme a una serie complicadísima de factores, de ecuaciones, etc., podría ser más, podría ser bastante más. Bueno, la realidad es que cuando empieza a aplicarse el índice de revalorización, se aplica al 0,25%. Se aplica así en el 2017 y no se hace así en el 2018 porque los pensionistas actúan y se movilizan en la cara. El segundo elemento nuevo que introduce esta reforma del Partido Popular es el llamado factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad que ellos describen como de equidad intergeneracional. Y lo que establece el factor de sostenibilidad es que conforme aumenta la esperanza de vida de las y de los ciudadanos, tiene que ir reduciéndose progresivamente la pensión. ¿Por qué? Porque, bueno, tú has cotizado una serie de años, eso suma una cantidad determinada de dinero, conforme más vivas, más irás gastando de ese dinero. Por lo tanto, para hacer sostenible el sistema, conforme aumenta la esperanza de vida, tienes que reducir las pensiones. Y lo que se dice es que cada 10 años más de esperanza de vida se reducirán las pensiones un 0,5%. Ese factor de sostenibilidad estaba previsto que entrara en vigor en 2019. Es decir, en 2019, por primera vez, se iban a bajar las pensiones un 0,5%, además de lo que implicara la inflación y el índice de revalorización. Es importante tener esto en cuenta porque en el mes de junio se produce un hecho importante en la política española. Y es una moción de censura que desplaza al gobierno de Rajoy y por el cual se forma un nuevo gobierno que está encabezado por Pedro Sánchez. Ese gobierno, esa moción de censura, funciona en gran medida gracias a las movilizaciones de las y de los pensionistas. Especialmente el apoyo del PNV se inclina por esa razón. El Partido Popular, el Partido Socialista y el PNV tienen como base social, como base electoral, fundamentalmente, a los pensionistas. Que el PNV cambiara su voto, es decir, que votar a favor de los presupuestos del Partido Popular obligándole a cambiar su política de pensiones y luego votar a favor de la moción de censura se debe fundamentalmente a que saben que una buena parte de su base electoral son personas mayores de 65 años. Bueno, hace unas pocas semanas pasó algo más y es que se firmó un acuerdo presupuestario. Ese acuerdo presupuestario lo firmamos Unidas Podemos con el gobierno de España y tiene en total 14 tigrafas. El primero de ellos, el primero, y no es casual, son las pensiones. Algunas de las medidas ya se han comentado. El acuerdo presupuestario establece que el año que viene, para los presupuestos del año que viene, la revalorización de las pensiones se producirá acorde al IPC al menos 1,6%. Pero, si la inflación fuera superior, es decir, se elevara, por ejemplo, al 2%, esto también se les compensaría a los pensionistas a través de las pagas extras. El acuerdo también establece que las pensiones mínimas y las no contributivas se elevarán un 3%. Que las empleadas, en el régimen de las empleadas del hogar, se aumentarán dos tramos de cotización y que se integrarán en el régimen general a partir del año 2021. Y también se incentivará la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, mejorando, por lo tanto, la situación de las mujeres. Pero, además, se establece otro punto. Que es un punto, para mí, el más fundamental del acuerdo. Que tiene que ver con medidas de ingresos. Bueno, no son el Partido Popular y Ciudadanos quienes dicen que hay que contraer las pensiones porque el sistema no es sostenible. Bueno, pues vamos a hacerlo sostenible a través de la mejora de los ingresos. Una de las medidas que contempla el acuerdo presupuestario es que uno de los impuestos que está dentro del epigrafo 14 respecto a nueva fiscalidad, que es el impuesto sobre transacciones financieras, se pueda usar para financiar el sistema público de pensiones si es necesario. Además, el acuerdo presupuestario también establece que las horas extras empiecen, vuelvan a cotizar y que se revisen las bonificaciones a la contratación que hasta ahora establecían que, bueno, se pudieran liberar determinadas contrataciones, se pudieran liberar de las cotizaciones. Pero, además, el acuerdo presupuestario también establece otros dos puntos muy importantes que no están en el epígrafe de las pensiones, pero que también contempla el acuerdo. La primera, lo estábamos hablando antes, el aumento de recursos para la inspección de trabajo. ¿Por qué? Porque una muy buena parte del fraude a la seguridad social es lo que está provocando una reducción de los ingresos por las cotizaciones. Es decir, una muy buena parte de la sostenibilidad del sistema público de pensiones depende de que los empresarios paguen las cotizaciones de sus empleados. Sencillamente de que se cumpla la ley, ni más ni menos. Y para eso son necesarios inspectores de trabajo que supervisen las empresas y comprueben que se están pagando las cotizaciones. Actualmente, se lo comentaba antes a algunos compañeros, España tiene la mitad de inspectores de trabajo que la media de la Unión Europea. La mitad. Y el último punto, que para mí es fundamental también. Estábamos hablando antes de la subida del salario mínimo interprofesional a los 900 euros. Por cierto, ayer estaba saliendo la patronal diciendo que los 900 euros incluían todo tipo de complementos salariales, nocturnidad, etc. Todo lo que se puedan ahorrar. Y evidentemente nosotros ya hemos dicho que de eso nada. A lo que voy. La subida del salario mínimo interprofesional, la reducción de los contratos temporales que se intercambian por contratos indefinidos, lo que tiene que provocar es, o lo que pretendemos que provoque, es también una mejora de las condiciones salariales. La sostenibilidad del sistema público de pensiones depende fundamentalmente de que haya buenos trabajos, de que haya contratos decentes y de que haya salarios decentes. Con un salario decente pagas una cotización decente y se puede sostener el sistema público de pensiones. Con trabajos precarios, temporales, mal pagados, con fraude a la seguridad social, no se puede sostener el sistema público de pensiones. Eso es verdad. Última cuestión antes de daros paso, que tampoco... Porque ya lo tenemos bien, ya llevo un rato hablando. El último punto que quería comentaros. El acuerdo presupuestario que hemos firmado entre Unidas Podemos y el Partido Socialista es solo un primer paso. Unidas Podemos presentó, tramitó en el Congreso, un proyecto de ley de reforma de las pensiones. ¿Qué es ese proyecto de reforma de las pensiones? O sea, los del PP y los de Ciudadanos que lloran por nosotros. Bueno, que eso, que es un primer paso. Nosotros tratamos de tramitar un proyecto de ley de reforma de las pensiones en el Congreso de los Diputados y el Partido Popular y Ciudadanos lo pararán en la mesa. Nos han parado, creo que del orden de 15 proyectos de ley que están impidiendo, están vetando, que se debatan en el Congreso de los Diputados. Este acuerdo presupuestario es un primer paso. No es todo lo que querríamos, pero empieza a revertir lo peor de las políticas del Partido Popular. El objetivo principal tiene que ser echar para atrás las reformas del 2013 y del 2011. Pero precisamente por eso, porque es un primer paso, creo que el mensaje final, la conclusión, tiene que ser que las y los pensionistas, ni las y los pensionistas, ni las y los trabajadores, ni nadie, podemos dar por definitivo ningún avance. A la primera de cambio que titulemos, a la primera de cambio que los que había vuelvan al poder, todo avance que hayamos logrado lo van a volver a echar para atrás. Y la única forma de sostenerlo es el trabajo que hacéis cada día, de movilización, de concienciación, de pedagogía y al final, de ganar elecciones. Sí, pero eso solo se hace con el trabajo del día a día en la labor que vosotras realizáis. Así que, volviendo al inicio, muchas gracias por vuestro trabajo. Y ahora os toca a vosotras. Gracias, Fernan. Pues eso, a partir de este momento abrimos un turno de palabra para todos vosotros, para que formuleis las preguntas que queráis hacer. ¿Habrá un micrófono inalámbrico o no habrá un micrófono inalámbrico? ¿Dónde está el micrófono inalámbrico? ¿Vale? ¿Yo puedo hablar? Sí, sí, por favor. Después aquí y después ahí, ¿vale? Vale, bueno, yo me llamo Lorena, somos Vecuilo, venimos desde ahí y yo le quiero hacer una pregunta, ¿verdad? Es una pregunta que así algo que pronto puede parecer que respuesta es muy evidente, pero la creo necesaria. Ferran, ¿crees que las manifestaciones para defender las pensiones públicas deben de realizarse solo en las capitales de provincia o le hay que entender que es necesario que en cada pueblo, en cada fincón, en cada... salgamos a la calle para decirle a nuestro vecino y a nuestra vecina que hay que menearse, que hay que estar haciendo y que no nos van a regalar nada y como nos quedemos en casa, se lo pierdan. Dime tu opinión sobre ese tema, ¿verdad? ¿Recogemos varias preguntas o...? Sí, podemos, sí, podemos, sí, no, ibas contestando, sí, había otra palabra pedida aquí, pero, pero, tu pregunta y Ferran toma nota y va contestando. Yo, bueno, mi nombre es observero, vengo de VIA, pertenezco a la asociación, bueno, así se lo puede decir, pertenezco a la asociación de pensionistas de VIA, nosotros estamos desde enero saliendo todos los jueves lunes a la plaza del ayuntamiento, nos juntamos unas veces 70 personas, otras 100 y pico, pero salimos todos los juntos, en los atletas y yo que como a vosotros me vamos a la casa. Yo empiezo por decir que miro a la gente y casi todos somos los que en el 70 y en el 65 luchamos para conseguirlo. La juventud no, parece ser que no le importa y es primordial, eso es primordial que a los jóvenes. Después tengo otra pregunta para hacerle que muchas mujeres y muchas amas de casa de nuestra época tienen que cuando se casaron tuvieron que cuidar a los hijos. Trabajaron 10 o 12 años en empresas de, por ejemplo, de vida de mi mujer. Trabajó 11 años en una empresa y después se casó y tuvo que salir a casar, a quedarse en casa con las hijas porque no había en los pueblos de requiero a las urnas rurales. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora cuando se ha llegado a la edad de jubilación no cobran nada. Y yo creo que esas personas merecen porque han sido junto con nosotros porque hemos levantado hasta la fe que merecen algún tipo de acción o alguna pequeña paga donde sea para ganarse no sé la autoestima. Dime si es poco 200 euros, 150 euros, la gente no hay que nos diga la venta y ese que no se merece. En fin, entre otras cosas, esto es lo que me deciden y esto es lo que yo quiero que luchemos por conseguir porque lo demás, además de otra cosa, tengo que decir, esto de los de la fuerza que han llegado a ustedes solamente es para dos años. ¿Eh? Solamente es para dos años. ¿Eh? Si no seguimos saliendo a la calle todas las semanas y todos los días que haga falta, dentro de dos años pues iremos a estar en la misma. Entonces, por salir a la calle no pasa nada. Llega el ayuntamiento y nosotros nos ocupamos media hora todos los lunes en la mañana. La tarde hay un día que se hace. Desde enero, desde enero, nosotros empezamos un poco más a empezar los de los españoles que damos un sol. Y gracias a eso estamos consiguiendo, por ejemplo, aparte, estamos consiguiendo que nos hagan, si puede ser, un centro social para la gente, para conocer un centro de día. También estamos pidiendo un centro de día para este centro consiguiendo, pero porque estamos también pidiendo. Muchas gracias. Vamos a recoger la última pregunta aquí, contestas esas tres y ahora después hay otras dos palabras pedidas, una y otra aquí, ¿vale? Sí. Cuando he llegado aquí que Villarroña ha de expresión y no hay ningún curso de, bueno, no tenemos mucha persona de violencia, no tenemos ningún tipo de partido político o de la persona del partido, pero no tenemos personal. Ahora, viendo a lo que ha venido, creo que a la gente ha de debatir lo de que no es un debate técnico sin político. Y creo que fundamentalmente creo que como economista no ha tenido un punto democrático que se producen en la poqueta, creo que no ha tenido la cultura del patrón del bolo, ¿sabes? En el año 71 y el crecimiento y ese crecimiento gracias a esas cámaras de desigual transicionales, creo que no se ha tenido en cuenta, por ejemplo, que esas propuestas que han dicho que esa humanidad de la presión en el sector del INGC están postuladas sobre unos presupuestos del Estado que se está fundamentando en el tema del territorio del Estado en el tema del territorio también quería saber si eso se tiene en cuenta. Y luego creo que hay una cosa que me parece que todo debate de las presiones debería plantearse, discutirse, abrarse, y es la revolución de la vuelta de la revolución de la industria, o sea, me parece inmigrante, ¿sabes? como personas que no se presenten tanto reales que están presentando absolutamente todos los bancos centrales en campos privados, están presentando grupos de empresas de trabajo de corral y que en 10 años el 50% aproximadamente de la revolución de la obra, a lo mejor un poco menos, a lo mejor un poco más, va a verse mercada sobre todo en sociedades desarrolladas como la española porque estamos hablando de un proceso de revolución industrial a nivel industrial que estamos observando pero también en cuanto a inteligencia artificial se va a tener una administración entonces, teniendo en cuenta todos esos puntos claro y teniendo en cuenta de que la esperanza de vida de la movilidad y de la situación no es la misma obra que hace 10 años en la parte de una legislación que ha hecho ¿cuáles son las medidas que propone Podemos? ¿son factibles? ¿cómo vamos a llegar a esas medidas? teniendo en cuenta por ejemplo no sé que se ha acabado ya las pensiones pero ya debería haberse acabado y este año se está pagando esas pensiones hasta la extra porque se pidieron todavía más de a la Unión Europea y otra cuestión que creo que también es bastante importante a ver le vas a perdonar un momento sí, sí, sí pero lo que nosotros hemos invitado a todos los partidos políticos a hacer su exposición evidentemente lo que queremos es que nos contesten a las preguntas que hagamos cada partido político tendrá su momento aquí si lo desea hacer su exposición sí, sí, sí pero que por favor que no hagamos una exposición sino que hagamos preguntas no, pero bueno vale, vale vamos a sí, termina termina por favor termina por favor termina me ha dado un dato y es cómo vais a pagar las pensiones pues ahora van a pagar los servicios de récord cuando en octubre ya terminan acabando los servicios para su participación y no María Tramilosa os cuento que es que está aquí en el año pero a la ley ya tiene que es cuando la deuda se ha convertido en el sistema gracias a la operación de dos creo que no es fundamentalmente en este pan estamos hablando de que absolutamente todo cuando se entra en la red de una fiscal deducir esa policía voy a tener que cortar de verdad porque es una exposición no es una pregunta bueno te contesto te contesto a todas a todas las preguntas o sea se agradecen también las preguntas que van al tema a ver eso ya no tiene nada que ver con el sistema de expresión pero te lo contesto también vale el argumento demográfico el argumento demográfico como he expuesto al principio suele ser el argumento técnico que usan normalmente los sectores más conservadores para no decir lo que piensan de verdad que es que no están de acuerdo con el sistema público de pensiones si quieren privatizarlo y esa es la realidad esa es la realidad que se está produciendo un fenómeno de envejecimiento de la población si sobre todo está acuciado en España en los últimos tiempos por la pérdida de población inmigrante y bueno pero yo te he escuchado yo te he escuchado lo que acabas de dar cuando uno tiene el caso de los estudios de trabajo son de cualificación o sea yo soy informático ¿vale? yo como informático hay escase de informático sin embargo en un profesor de época cualificación no va a haber mandos en el futuro que pretenga el 20-30% de la pérdida de un colegio de trabajo en un colegio o sea me está diciendo que traigo gente de otros países que no tiene cualificación van a poder coger eso de trabajo si puedo acabaré acabaré de contestar bueno el argumento el argumento demográfico como estaba comentando España en los últimos tiempos este problema demográfico si se ha acuciado es precisamente por la pérdida de población inmigrante que se ha marchado como consecuencia de la crisis económica a pesar a pesar de ello el argumento demográfico no acaba de sostenerse por una sencilla razón y es que el crecimiento económico y el crecimiento de la productividad son mayores son un factor determinante superior al de la población es decir es verdad que la pirámide poblacional española tiene esta forma tiene forma de culpón y que cuando los estratos de población media lleguen a la edad de jubilación tendremos un problema eso es así bueno pero añadido a eso hay otro factor y es que la economía crece y la productividad crece y crece también como consecuencia de algo que has dicho y es el cambio tecnológico cada vez producimos más con menos tiempo cada vez la gente la economía crece más incluso aunque dediquemos en total el número de horas trabajadas disminuye ¿eso qué significa? pues significa que el crecimiento económico solo el crecimiento económico y solo el crecimiento de la productividad puede paliar el efecto del envejecimiento de la población aunque trabaje menos gente produce más y por lo tanto es más capaz de sostener a la sede de los pensionistas además de tener mejores salarios mejores salarios también esto es un argumento que por sí mismo desestima el argumento democrático el factor el factor democrático el segundo elemento la robotización lo estábamos comentando antes de antes de la charla y es cierto que la robotización es un elemento es un elemento problemático y el cambio tecnológico es un problema es un problema a largo plazo que tenemos que atender ¿cómo podemos responder a este problema? bueno desde nuestro punto de vista hay varias hay varias maneras pero tiene que tocar fundamentalmente a los ingresos fiscales en el acuerdo presupuestario por ejemplo hemos incluido dos impuestos uno es el impuesto sobre las transacciones financieras y otro es el impuesto a la economía digital es decir son dos impuestos que impactan sobre ese cambio tecnológico y sobre esa robotización que se estaba que se estaba comentando es verdad que durante los años a partir de los años 70 se produce un cambio estructural en la economía eso que se ha venido a llamar la financiarización y el crecimiento económico se va desarrollando de la economía real de la producción industrial y que por ejemplo hay un crecimiento del sector financiero exponencial bueno grabemos las transacciones financieras coloquemos impuestos a las transacciones financieras con lo cual no solo mejoraremos los ingresos fiscales sino que además reduciremos la especulación en el sector financiero ganamos por las dos partes eso se llama tasa tópico siguiente cuestión presupuestos generales hace unas semanas el gobierno de España le ha mandado a la comisión europea algo que se llama el cuadro macroeconómico el cuadro macroeconómico lo que es es una previsión de los ingresos y de los gastos del crecimiento económico de como el crecimiento económico afectará el saldo presupuestal ese cuadro económico hace una previsión del crecimiento económico y esa previsión del crecimiento económico tiene en cuenta la subida de los precios del petróleo y tiene en cuenta la eliminación la supresión la disminución del cuantito de BIC que es a lo que te estabas refiriendo es decir a los estímulos monetarios que ha estado generando el Banco Central Europeo básicamente para que nos entendamos el Banco Central Europeo ha estado imprimiendo un mogollón de dinero y ha estado prestándoselo a interés prácticamente cero a los bancos esos estímulos monetarios a finales de año se acabarán y eso hará que la economía no se contraiga no crecerá tanto como está creciendo a pesar de esos factores a pesar de esos factores que son factores externos a la economía española está previsto que las previsiones no las previsiones de Unidas Podemos ni siquiera las previsiones del gobierno de España sino las previsiones de la Comisión Europea del Banco Central Europeo y del FMI que yo sepa no son peligrosos comunistas ni populistas son que la economía española crezca alrededor del 2,1% en el próximo año hucha de las pensiones la hucha de las pensiones se vació la vació el Partido Popular la hucha de las pensiones ¿qué es? bueno la hucha de las pensiones se forma cuando los ingresos por las cotizaciones son mayores que los gastos en las pensiones cuando son mayores los ingresos eso te permite ahorrar y por lo tanto se forma lo que llamamos la hucha la hucha de las pensiones que en términos técnicos se llama el fondo de reserva de la seguridad social ese fondo se lo murió al Partido Popular ¿por qué? porque destinó menos dinero a las pensiones de lo que debería y por lo tanto tiró de ese fondo de ese fondo de reserva eso en principio es malo no es normal que en un periodo de recesión de crisis económica se tire de los ahorros se tire del fondo del fondo de reserva eso en principio no tiene por qué ser malo en el caso del Partido Popular fue malo porque incluso cuando ya había crecimiento económico tiraba seguía tirando del fondo del fondo de reserva de la seguridad social bueno ahora estamos en época de bonanza lo que tenemos que hacer es reforzar los ingresos ¿cómo se reforzan los ingresos? mejorando los sueldos mejorando la calidad de los puestos de trabajo eliminando determinadas bonificaciones aumentando los recursos de la inspección de trabajo habéis planteado un problema adicional que es la que es la deuda y quiero contar una anécdota que pasó la semana pasada la semana pasada el Partido Popular presentó una iniciativa en el Senado esa iniciativa en principio trataba sobre el artículo 135 de la Constitución que como os digo prima el pago de la deuda frente al gasto social pero acababa proponiendo rebajas en prácticamente todos los impuestos progresivos que existen en España el Partido Popular y por cierto apoyado por Ciudadanos proponía reducción del IRPG eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones eliminación del impuesto de patrimonio rechazaba el impuesto a las transacciones financieras que por cierto han creado países con gobiernos conservadores como Gran Bretaña o Australia y rechazaba el impuesto a la economía digital que es por cierto bien demandado de la Unión de la Unión Europea y tenía otro punto que era reducir las cotizaciones sociales entonces claro cuando debatimos con el Partido Popular yo le planteé al portavoz del Partido Popular pero Alma Candia a ver si tú reduces todos los impuestos progresivos por cierto el IVA que es un impuesto más regresivo ese sí que no quiere tocarlo ese les está bien que se suba bueno si reduces todos los impuestos progresivos es evidente que el saldo de los presupuestos que el déficit va a aumentar y va a aumentar la deuda pública necesitamos mejorar los ingresos para tener un estado de bienestar mejor para poder sostener el sistema público de pensiones pero también porque si no lo que vamos a provocar es lo que hizo el Partido Popular que es elevar la deuda pública al 100% del PIB y creo que por eso doy por contestadas todas las dos preguntas y viendo al resto de preguntas primero efectivamente la cuestión o sea los problemas de los pensionistas no se reducen al cobro de las pensiones no es solo eso se trata también de fortalecer el sistema de bienestar en su conjunto se trata de atender las prestaciones por dependencia los centros los centros mayores la sanidad pública bueno en manos de las comunidades autónomas nosotros Podemos forma parte junto con Compromís y el Partido Socialista de un pacto de gobierno que se llama el pacto del Botanic que gobierna la comunidad valenciana aquí hemos tomado algunas medidas en ese sentido por ejemplo una que ha sido la iniciativa de Podemos pero que yo creo que es mérito sobre todo de los pensionistas es que somos una de las primeras comunidades autónomas en reducir prácticamente suprimir ya el copago farmacéutico Otras de las medidas que se han tomado es aumentar los recursos destinados a la atención primaria y reducir las listas de espera de la dependencia algo que hacía mucha falta en la comunidad valenciana donde teníamos las listas de espera más largas de toda España y además en el acuerdo presupuestario que hemos firmado para los presupuestos de la Generalitat para la comunidad valenciana se incluye otra cuestión que para mí es fundamental y tiene que ver con los centros de mayores los centros de mayores son de gestión privada en la comunidad valenciana son públicos pero los gestionan empresas privadas y sabéis quién los gestiona los gestiona una empresa que tiene como propietarios a un señor que se llama Cotino y a otro señor que se llama Enrique Ortiz es decir empresarios corruptos y son empresarios corruptos puedo afirmarlo porque ellos mismos han admitido en el juicio del caso Burtel que financiaron ilegalmente al Partido Popular y que con esos sobres de dinero negro obtuvieron concesiones entre otras cosas para la gestión de los centros de mayores ¿Y aún no están en la cárcel? No solo no están en la cárcel sino que han llegado a un pacto con la fiscalía por el que solo tiene que pagar determinadas puntas ni siquiera interesa la impresión Bueno pues esas privatizaciones hay que revertirlas no solo por el bien de los pensionistas sino también de sus trabajadores que han tenido que padecer una situación de precariedad con unos sueldos ingresos en una situación de enorme precariedad La otra cuestión que se planteaba que este es un acuerdo para dos años en realidad es un acuerdo para los presupuestos del 2019 que siquiera es para dos años es para 2019 luego tendríamos que elaborar otros nuevos presupuestos para el 2020 pero hay medidas que incluso se contemplan para el 2020 es verdad y lo he dicho al principio los acuerdos y los avances solo se sostienen si hay una base social lo suficientemente amplia que estire de los partidos políticos y les esfuerce a tomar medidas La marea de los pensionistas ha llegado ha tenido un alcance tal que incluso en la comisión del pacto de Toledo del Congreso de los Diputados el Partido Popular y Ciudadanos que se oponían a actualizar las pensiones al IPC han tenido que firmar el acuerdo de que las pensiones se actualicen conforme al IPC Eso todavía nos ha brindado una ley pero han tenido que firmar y se les ha obligado desde la calle Lo de las mujeres y las pensiones yo ya os digo que es dramático la brecha de las pensiones que cobran entre las mujeres y los hombres está en torno al 30% pero es que hay casi un 60% de mujeres cuyos ingresos están por debajo del umbral del umbral de la pobreza Antes estaba hablando con una compañera que es aparadora algunas de ellas vinieron hace unas semanas también al Senado porque se votaba una moción que tiene que ver con su situación y una compañera me explicaba por ejemplo la situación de las aparadoras que muchas están trabajando en negro toda la vida y cuando llegan a la jubilación no tienen derecho a una pensión a ninguna a ninguna pensión de hecho me contaba el caso de alguna alguna mujer conocida suya en que bueno te encuentras con casos como ese que son mujeres que han trabajado toda su vida que no tienen derecho a una pensión que tienen que vivir de la pensión del marido y que a veces porque la vida es así de jodida son mujeres maltratadas por su marido y no pueden separarse no pueden divorciarse porque no tienen a donde ir no tienen una pensión no tienen ingresos de ningún tipo bueno eso en un estado que se dice social avanzado que se respetan los derechos humanos eso no se puede permitir eso no se puede conseguir y por lo tanto es evidente que hay que garantizar pensiones también a las mujeres incluso si no han cotizado y eso es lo que nosotros eso es lo que se proponía en esa moción para el caso de las aparadoras y es lo que tenemos que es lo que llevamos también en la propuesta de ley de reforma de las pensiones que presentamos en el congreso y acabo con lo de la juventud movilizado y con lo de las movilizaciones entre las ciudades a ver cierto es que en las movilizaciones de los pensionistas la juventud no se ha movilizado también cierto es que en el movimiento del 15M del 2011 los jóvenes se movilizaron y mucho yo creo que las movilizaciones suelen ser explosivas así que tienen momentos de expansión y momentos de retraimiento bueno es verdad que los jóvenes ahora no están no están movilizados tenemos que hacer todo el esfuerzo que podamos para que para que se movilice yo creo que esto también parte de una cuestión pedagógica que es que los pensionistas ahora sufrís el problema de las pensiones pero es que los jóvenes vamos a sufrir porque la mayoría de los jóvenes o sea es que os lo digo en las charlas en la cafetería o en el lugar las charlas de los jóvenes con respecto a la situación de trabajo es sabemos que no vamos a tener pensión el incentivo a la movilización de los jóvenes es ¿por qué me voy a movilizar por las pensiones cuando no voy a tener pensión? bueno tenemos que cambiar esa percepción tenemos que cambiar tenemos que cambiar ese sentido de que la movilización es una cuestión que la movilización sobre las pensiones solo afecta a los pensionistas que también afecta realmente a la juventud que tiene que movilizarse también y por supuesto las movilizaciones no se tienen que dar solo en las grandes ciudades en las grandes ciudades a veces se tienen que dar movilizaciones centralizadas porque es un despliegue digamos de muchísima de muchísima gente y eso visualmente y mediáticamente tiene un impacto fortísimo pero lo que cuenta sobre todo es la labor del día a día del boca a boca del trabajo que se hace a pequeña escala en los pueblos y sobre todo que es que la mayor parte de la población mayor se concentra no en las grandes ciudades sino en las poblaciones más pequeñas y en el interior y es donde hay que realizar también esa labor vamos a ser concretitos con las preguntas no hacer exposiciones y preguntas que hagamos que ahora sobre el tema que nos ha traído aquí pues había una palabra a pedir ahí un tumba otro aquí y otro aquí al principio 3 para los momentos vamos a ir los 3 de 3 buenas tardes yo me llamo con la y después con el mi pregunta es que no se me oye yo creo que se vea que las mujeres todavía han sido de casa y hay algunas que han sido de la parte que no se interesa a una fundación porque no han cotizado pero entonces hay otras mujeres que han cotizado 10 años 11 años y nosotros que somos los que llegamos a Europa en Europa una persona había cotizado un año 2, 3, 4 en casa en 4 años o 5 lo que tenga de dar una fundación eso se ha contemplado en el proyecto de ley de pensiones porque vamos a ver yo por la acción porque he tenido que trabajar 10 años eso no no sale en ningún sitio o sea debería de haber una especie de ley para las mujeres y para resolver por supuesto pero las que más resultan en ese sentido son las mujeres si tú has cotizado 5 años y te perteneces 100 euros te los tienes que dar porque los has cotizado ¿se ha contemplado en algún momento de la discusión de la reforma ley? si la reforma ah perdón no 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 he puesto unos que son muy rápidos si voy a que se va a ser lejos si no si no están los los dos no yo estoy hablando de la unión que los los senistas en general han sufrido unos recortes desesperados pero en particular el que no se ha hablado no se ha hablado en los que han constituido una vida laboral muy larga y por que hay gente a ellos mismos antes de salir en el caballo se quedaron con 43 45 años con un grado y jubilarse obligatoriamente por sus sentidos por su sentido, por una violación tremenda. Eso no se va a durar. No se va a durar. Se ha salido el día 18 de octubre una PNL que se ha debatido y que ha salido favorable. ¿Qué obligación el gobierno va a aplicar para resolver esa situación? Otra pregunta. En general, a medida de los pensionistas, muchos pensionistas no pagan y no pagan y no pagan. Otros, si lo pagamos. O la dificultad que sea, lo pagamos. No hay una doble imposición ese impuesto porque ya no he pagado. Nos dan una pensión porque hemos trabajado y hemos cotizado. Y de ese dinero que hemos pagado y cotizado. Hemos pagado mucho correspondiente impuesto. Y ahora lo volvemos a pagar. ¿Pero no hay respeto? Claro. ¿Pero no? Y en el tercer lugar. Se hablan mucho todos los partidos de la Constitución. O sea, que hay que brindar que tú eres constitucionalista o tú no lo eres. Hay que ser constitucionalista en todos los artículos de la Constitución. Pero algunos solo ven uno o dos. La de la monarquía y para descontar. Sí, sí, sí. Entonces, nunca oigo los partidos que le reprochen a estos que se llaman constitucionalistas. el aspecto que olvida lo de los artículos. Por ejemplo, la vivienda, la sanidad, las pensiones. Eso, jamás lo hacéis. En ningún debate ni se oye que parece que eso es prohibido. Bueno, amigo y ahora vamos a este lado. Soy de la plataforma de DT y he venido a escuchar a mi diálogo. Y voy a hacer dos preguntas. Un poquito más fuertes que de la gente que habla. Primera pregunta. El artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social lo digo por los unidades. Dice tasativamente que si no hay suficiente dinero de la Seguridad Social tan cerca de la Seguridad Social para pagar las pensiones que deben de cargar los presupuestos generales de los estados. Así que equivocados compañeros no faltan. Segunda cuestión. A mí hay una cosa que me golpea desde hace muchos años y es las horas estas que no se declaran la economía sumergida. La provincia de Alicante es el número uno. 28% de economía sumergida. El año pasado informe de comisiones sobre... No hablamos de exposición que no acabaremos nunca. Yo creo que tenemos que ir concretamente a la pregunta que queremos formular porque hay otras personas que quieren hacer... No es una... Es una exposición que acabará con una pregunta pero... Horas extras. ¿Qué hacemos? Horas extras. Seamos... Horas extras. Año 2017. 325 millones de euros. Esto si se cotizara... El 50% no se coja. Si se cotizara... Tendríamos unos enormes ingresos y se podrían negativar casi 100.000 puestos. Quiero decir con esto en qué posición tienen los compañeros de Podemos para llevar adelante el año pasado. Había dos. Dos... Decisiones de palabra. Las recusemos. Y vamos a... ¿Qué? La pregunta concreta es como aparentemente estoy muy cerca de los trabajos y las acciones que se hacen desde la Junta de Roma levanta a la Junta de Roma y como aparentemente estoy muy cerca de las acciones que hacemos la pregunta concreta es ya que tenéis la llave para que se pueda o no aprobar los presupuestos o que vaya o no vaya adelante el gobierno ¿Por qué no has visto todas las propuestas de brindar a las acciones hasta el recargo de propuestas que hayan? ¿Por qué no? Sí, que tú decías que yo participo totalmente es una decisión política y no económicamente. Vale. Y luego, bueno, vale. Sí, porque... A ver... Por este, que tendría que empezar sintiendo la verdad no sé, tengo que haber dicho pero no lo he dicho. La verdad es eso. es la perspectiva de los presosísimos o de los presosísimos que está apoyando y los políticos están todos nuevos. Entonces, es el problema, por supuesto. Pero no lo tenéis con los días. Más o menos lo que más, cargará de lo que nos entienden y no lo tenemos todo el grupo porque estamos todos para que el Estado social y el Estado social no lo van. Entonces, hay que empezar y si la asunción pasa porque lo podemos decir es decir, los problemas eso hacen para que la imposibilidad y yo lo tengo que no quedamos y que votemos el consejo. Independiente, si a Podemos o que sea teoría o que sea un presupuesto o que sea un presupuesto. Pero la realidad es que esto lo sabemos y creo que no lo ha sido porque el tiempo como asistente no lo sabe 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 porque en las abaduras tenemos bueno, yo soy autor el autor joder porque ya la pobre en la vida es toda aparte de entonces o cogemos el zapato el fin y la huelga y hacemos un libro a huelga de gente de gente no sé su nombre pero claro es una simple pregunta por el tema de que cuando Podemos salimos a la República se presentó la renta básica del pensado y yo quiero saber porque yo sé que eso tiene que pasar primero por un cambio de la legislación fiscal entiendo perfectamente que tiene exceso la obresiva lo digo porque ya me lo han dicho en varias para el Estado pero para mí que no se comente en reuniones como esta la renta básica universal y no hay tal porque ese día la solución para quitar el trabajo para quitar la injusticia social con la mujer y todo para que un joven pudiera escoger su trabajo no que tuviera que coger lo primero que le dan precariamente entonces no olvidemos y yo quiero saber cómo está la renta básica pues si os parece cerrar contesta a estas cuestiones y tenemos que ir cerrando porque el local también tendrá que ir cerrando ahora bien recordar nuevamente esto es un acto ciudadano en una democracia la plataforma que organiza este acto no va a prohibirle al marido político que ha invitado y que ha hecho el esfuerzo de venir de poner sus siglas y su cartel ves que viene vendrá otro y al otro vendrá otro luego si hay un ciudadano que quiere venir aquí y también hacer su exposición y que le escuchemos pues que nos lo plantee y le escucharemos que se hagan cartelito muy bien claro vale voy a tratar de responder un poco rápido pero ya es obviamente a ver yo no sé si estaremos verdes o rojos pero pero sí que es sí que es verdad que los argumentos del Partido Popular Ciudadanos y la catélica de Adela, Dare, Lobby, medios que tienen a su alrededor ha promovido un discurso que afecta la sostenibilidad del sistema público de pensiones y atacan siempre por el mismo lado no es sostenible no es sostenible y no es sostenible y nosotros tenemos que contraponer a ese argumentario otro que es el de que primero lo que hay que garantizar son los derechos y los derechos sociales reconocidos por la constitución es lo que son inamovibles a partir de ahí lo que hay que garantizar son los ingresos para hacer sostenible el sistema bueno pues entonces esforcémonos en ver cómo hacemos que los ingresos puedan cubrir el sistema público de pensiones los argumentos que ha dicho que ha dicho antes iba a decir el compañero no sé si se reconocería en el título de compañero son es el argumentario es el argumentario básico del Partido Popular y de Ciudadanos en el sentido de este cuestionar que el avance democrático y el envejecimiento de la población hacen insostenible el sistema público de pensiones a que ver macroeconómico sencillamente es falso porque el crecimiento económico y el crecimiento de la productividad superan el factor de envejecimiento de la población y porque incluso el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea han hecho una previsión de crecimiento de la población que no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo entonces yo creo que es que tenemos que poner el énfasis en los ingresos y es lo que es lo que más se ha remarcado creo a lo largo de la intervención mejora de las condiciones de trabajo aumento de los inspectores de trabajo las horas extras tienen que cotizarse tienen que eliminar determinadas bonificaciones que sencillamente son injustificables y al mismo tiempo claro las pensiones por lo menos tienen que subir conforme al IPC y es lo que están diciendo que es insostenible que este hombre decía que es insostenible es lo que se hace en Francia por ejemplo es lo que se hace es lo que se hacía hasta 2013 en España como que es insostenible como que es insostenible si se hace en la mayor parte de países europeos y es lo que veníamos haciendo en España hasta ahora es que no tiene no tiene sentido y además no se trata solo como decíais de que las pensiones aumenten respecto al IPC si tú eres autónomo bueno lo del régimen de los trabajadores autónomos es una cosa es una cosa claro el régimen el régimen general de la seguridad social se formó durante los años 80 pero el régimen de autónomos no avanzó conforme al régimen general se ha quedado más atrás por ejemplo en el caso de los autónomos ellos eligen su base de cotización y normalmente la elección siempre es la base mínima pero es que esa base mínima normalmente es conforme la base mínima sobre la que te dejan cotizar en el régimen de autónomos son alrededor de mil euros muchos autónomos no llegan a los mil euros de ingresos y tienen que cotizar por más de lo que realmente están ingresando ¿qué incluye el acuerdo presupuestario? bueno hay que modificar el régimen de autónomos y primero hay que bajarle la cotización a quienes menos ingresan y segundo la cotización de los autónomos se tiene que realizar conforme a los ingresos reales es decir si tú cobras una miseria cotizarás si tú estás cobrando una pasta no vas a cotizar poco vas a cotizar conforme a tus ingresos conforme a tus ingresos reales sobre las propuestas de la plataforma ¿por qué no están todas asumidas en el acuerdo presupuestario? porque el acuerdo presupuestario es el fruto de una negociación en política se negocia y se llega a acuerdos a nosotros nos encantaría tener mayoría absoluta y gobernar pero no tenemos mayoría absoluta y no gobernar tenemos que llegar a acuerdos con el partido socialista y en esa negociación llegamos hasta donde nos lo permite nuestra fuerza en el parlamento que son 67 diputados si queremos mayores avances tenemos que tener más de los 67 diputados que tenemos y 20 de senado de senado que en una cámara de 270 que esa es otra entonces lo que hemos lo que hemos conseguido en nuestra opinión es un acuerdo de mínimos no es un acuerdo de máximos y por eso lo decías lo tenemos que entender como un primer paso y a partir de ahí a partir de ese mínimo obtenido lo tenemos que consolidar lo tenemos que aceptar no solo los presupuestos generales sino convertirlo blindarlo en una ley y a partir de ahí mayores avances para las mujeres para los autónomos para los parados otra pregunta que se ha puesto encima de la mesa tiene que ver por ejemplo con que hay muchas personas que a partir de los 50 años se les despide del trabajo porque salen demasiado caros y esas personas al final se quedan sin pensión o se quedan con una pensión ridícula ¿por qué? porque los años que se cuentan son los últimos años cotizados y no a lo largo de la vida laboral la propuesta que nosotros presentamos en el congreso lo que establece es que cada trabajador pueda escoger los años cotizados de modo que no sean los últimos sino que puedan ser los que en los que más ha cotizado a lo largo de su vida laboral lo cual sería más justo y más razonable el tema del IRPF una muy buena parte de los pensionistas digo una parte no todos pero una muy buena parte de los pensionistas no pagan el IRPF sencillamente porque no llegan al mínimo para poder hacer la declaración de la renta en el resto se tiene que pagar el impuesto de la renta el impuesto de la renta es un impuesto es que claro esto es una concepción del sistema fiscal el sistema fiscal y la constitución otorga derechos y obligaciones yo creo que los impuestos el IRPF todo el que llega al mínimo tiene que pagar ¿por qué? porque si empezamos a hacer excepciones entenderá que solo tiene que contribuir una parte no, no, no la ciudadanía da derechos y obligaciones me da derecho el ser ciudadano de este país me da derecho a tener cobertura sanitaria a tener cobertura en la educación a tener una serie de derechos laborales a tener unos ingresos mínimos me da toda una serie de derechos pero también y eso es general eso es para todos incluso para los ricos los ricos también tienen derecho a la educación los ricos también tienen derecho a la asignidad y por lo tanto todos tenemos que contribuir en la medida de nuestras posibilidades y la constitución también fija un sistema fiscal progresivo en el cual cada uno tiene que pagar en función de en función de de sus ingresos yo creo que es razonable que todos conforme a nuestros ingresos contribuyamos y que todos se nos respeten nuestros derechos independientemente de cuánto de cuánto pobre eso es es un debate es un debate es un debate es cierto pero es un debate yo creo mi opinión en este caso otra cuestión que creo que has comentado tú que se refería a la jubilación anticipada la reforma de las pensiones del 2011 también afectan a las jubilaciones anticipadas de hecho las elevan del siglo 61 a los 63 años pero la jubilación anticipada se ha usado también por parte de muchas empresas para deshacerse de trabajadores que tienen un sueldo mayor y poder contratar a gente más joven con sueldos menores y condiciones peores esto se tiene que restringir sí y eso también lo hacemos a través de la reforma no me refería a la reforma de las pensiones del 2011 y la del 2013 sino que presentamos nosotros en el congreso que por supuesto nos ha aprobado y que está pendiente de debate en cualquier caso el tema de las mujeres y la va a ser reguladora es cierto la base reguladora hay que reducirla para que las pensiones mi madre por ejemplo estuvo trabajando en Alemania no sé si habrán más casos pero mi madre estuvo trabajando en Alemania como 4 o 5 años mi madre cobra pensión de Alemania hay mucha gente que ha estado trabajando por ejemplo en Francia en el campo durante unos pocos años y cobra pensión de Francia claro que hay que reducir la base reguladora para que todos tengan acceso a eso no son problemas porque si se rige la función se brinda con un mínimo o hay mínimo o hay lo que tenga y luego otra 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 cuestión que es importante y que atañe a las a las mujeres sí las mujeres es que y que también contemplábamos aunque no está introducido todavía en el acuerdo presupuestario que es otra cosa que debemos exigir de cara al futuro es que muchas mujeres abandonan el puesto de trabajo por la maternidad por la maternidad entonces que es lo que decimos que los años en que una mujer meses o años en que una mujer está exenta no está trabajando porque está cuidando de su familia esos años se tienen que cubrir con la con las cotizaciones correspondientes y con eso creo que he respondido prácticamente todo excepto una cosa de los constitucionalistas sí si te permitís un momento tengo los dos artículos de la constitución que yo creo que tenemos que terminar venga pues bueno vamos a ver vamos a tener otras ocasiones de verlos artículo 50 constituciones suficientes y periódicamente actualizadas sí y ser constitucionalista es defender el artículo 50 y es defender los artículos que garantizan el derecho a la educación el derecho a la sanidad pues nada agradeceros a todos la asistencia y las preguntas por supuesto y el trabajo muchas gracias ya sabéis que tenemos que continuar en esto que los lunes nos vemos a la sanidad 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 a la sanidad